Ah, mi mundo yonino, cual rol del universo, y ahora les canto yo. Parece generar, surgida de la luz, una irrealidad, que nace no enhorizaba. La luz respirada, el olor de su piel, y el vocal de sus labios, Dios mío. La luz respirada, mi mundo iluminó, cual rol del universo, y ahora les canto yo. Parece generar, surgida de la nada, una irrealidad, que nació enhorizaba. Muchas gracias.